Desde mi oficina me pareció oír que estaban mencionando mi nombre. Sí, ¿por qué? Porque lo ensucian cuando lo pronuncian. ¿Usted sabe dónde está Don Armando? ¿Para qué? Para entregarle un informe. ¿En qué? Del estado de los bancos. ¿Para qué? Para que se entere. Fue convocada una junta extraordinaria y Armando está dentro de esa junta junto con sus socios y pidieron ser molestados. La única que puede interrumpir soy yo. Regresaron. El elenco de la famosa telenovela colombiana Yo Soy Betty la Fea volvieron con su obra de teatro por segunda ocasión para deleitar al público salvadoreño que se hizo presente al Teatro Presidente. Usted sigue siendo la reina de las pilas. Muchas gracias. Me honra profundamente ser ratificada como la más fea. Teniendo en cuenta que hay tanta competencia me honra. Betty, Don Armando, Marcela, el cuartel de las feas y hasta la peli teñida hicieron reír a todos los que llegaron a verlos con sus ocurrencias y con un capítulo jamás visto de esta serie que cumple casi 20 años de haber salido al aire. Betty, en el teatro, en su segunda temporada ya ha visitado países de Centro y Sudamérica, donde ha tenido llenos totales. y como ellos mismos dijeron, se debe de aprovechar porque no saben si esta será la última vez que los veremos juntos. Con imágenes de Melissa Rivera informó para la prensa gráfica Héctor Acosta. Sí, sí, no hay sólido. Oye ¿usted qué está haciendo? ¡Qué porquería! Lo que pasa es que el informe lo tengo aquí, en la cabeza... ¡Bien, bien, bien! A ver... Les recuerdo que yo hice ¡Seis semestres de ti! ¡Eres marido!